Gracias al agónico gol de Rodrigo Cuba, Alianza Lima arrancó con pie derecho su participación en el torneo clausura, luego de vencer por 2-1 a domicilio al Sportbox del Callao en el Estadio Miguel Grau. El equipo de la victoria ahora deberá enfrentar el Sporting Cristal, mientras que el equipo porteño hará lo mismo ante la Unión Comercio. Con el gol de Germán Dennis y el gol en propia puerta de Cristian Dávila, universitario de deportes logró su primera victoria en la era comiso tras derrotar por 2-1 en el Estadio Monumental a la Unión Comercio. Ahora el equipo merengue deberá enfrentar el próximo domingo a El Pirata en Blambayeque. El Sporting Cristal sumó sus primeros tres puntos del segundo campeonato nacional del año tras golear en el Estadio Alberto Gallardo al Sport Huancayo. El equipo de Claudio Vivas, gracias al triplete de Cristian Palacios, ratifica su chapa de candidato para quedarse con el título.